La normal Una cosa así, ¿vale? Primero tienes que aprender que lo que te dan a ti es la normal 0-1, lo que hay en la tanda Y a ti te dan una normal para hacer un ejercicio que es muy de pregencificar Entonces hay una cosa que se llama tipificar Tipificar, que es convertir esta en esto Entonces la variable tipificada Z01 es la X, que es la normal, menos la media a partir de la vigente y pica Del tirón Entonces el ejercicio dice En una distribución de normal 173 y de vigente y pica 6 Que podría ser la media de la altura de una clase perfectamente Mida 133 centímetros de media más 6 menos 10 centímetros O sea, ya el intervalo característico del 90% O sea, que tengo que hallar lo que hay aquí dentro O sea, ¿de qué intervalo hay? Esto es la media Ocupa esto el 90% Entonces, coge las fórmulas y la copia Es la media menos Z de alfa partido 2 por la división típica Y la media más Z de alfa partido 2 por la división típica ¿Vale? Ahora, ¿cómo buscas Z de alfa partido 2? ¿Qué es alfa? Pues si te piden el 90% Alfa es No 1 menos alfa es 0,90 Oca Alfa ¿cuánto sería? 0,10 Y alfa partido 2 0,05 Y 1 menos alfa partido 2 Que es lo que tiene que buscar al final 0,95 Esto es lo que tiene que buscar en la tabla ¿Vale? Entonces, yo le voy a la tabla Busca 0,95 dentro Y me dice el número que corresponde 1,62 1,645 Me fijo que lo tengo aquí de abajo Y ya está El intervalo característico sería 173 Menos 1,645 Por 6 Y 173 Más 1,145 Por 6 Pero esta a mí no me gusta